En medio del conflicto bélico que sufre Ucrania tras la invasión de las fuerzas rusas desde el pasado mes de febrero, la Selección Nacional de Fútbol del país jugará un más que emotivo partido frente a Escocia en Glasgow, correspondiente a las semifinales de la repesca europea para el Mundial de Qatar 2022. El combinado ucraniano llegó el domingo a tierras escocesas desde Eslovenia, donde ha estado preparando el partido durante el último mes. El ganador se enfrentará a Gales el próximo domingo por un boleto a la cita mundialista. Cabe mencionar que el conjunto de Olexan Petrakov lleva sin jugar un partido oficial desde el pasado mes de noviembre, ante Bosnia-Herzegovia en su clasificación para el Mundial, que se saldó con victoria para sus intereses, 1-2. Posteriormente, todas las competiciones de alto nivel en Ucrania fueron suspendidas debido a la guerra, pero para su puesta a punto la Selección ha disputado recientemente tres partidos amistosos. Consiguió la victoria ante el Empoli italiano y el Borussia Mönchengladbach alemán, y empató frente al Dieke croata. En su lista de 21 compuesta en su mayoría por futbolistas que juegan en equipos ucranianos inactivos, el seleccionador podrá contar con el jugador del Manchester City Olexan Zinchenko en la semifinal. Todos los ucranianos, y todo el mundo quiere parar la guerra, pero también tenemos otro sueño, llegar al Mundial, expresó la estrella del club inglés en la rueda de prensa previa. También serán de la partida a priori futbolistas importantes como Malinovsky, del Atalanta italiano, o Yarmolenko, que a final de temporada abandonará el West Ham inglés. Por su lado, la selección escocesa encadena ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, seis de ellos victorias en partidos oficiales en su camino para la clasificación de la Copa del Mundo. Los anfitriones pretenden alcanzar su primer Mundial en el siglo XXI, pues no llegan a la fase final de la mayor cita global del fútbol desde 1998. Con el apoyo de su afición en el Hamden Park de Glasgow, Escocia busca continuar su racha victoriosa, la cual les permitirá disputar el partido final ante la Gales de Gariz Bail, el próximo domingo. El técnico, Esteve Clark, no podrá contar con uno de sus jugadores estrella, Kieran Tierney, del Arsenal inglés, al no recuperarse de su lesión a tiempo, como tampoco lo ha hecho Ryan Jack, del Glasgow Rangers. Escocia y Ucrania se han enfrentado en la historia en dos ocasiones, con una victoria por cada lado, por lo que el partido de mañana desequilibrará la balanza hacia el Mundial de Qatar.